Hola, soy Robo y este es el podcast Conexiones, podcast atemporal dedicado a la cultura friki contemporánea. Recomiendo música, cine, literatura y videojuegos que me han inspirado. Empezamos con la música y bueno, en esta temporada he estado trabajando en un nuevo pack de sonidos para el sintetizador Micro Freak. Es un instrumento, un teclado bastante peculiar. Lo tengo aquí en la esquinita, si lo veis, el podcast en YouTube. Y bueno, pues he llamado este pack Freak Power y bueno, pues es un pack de sonidos para este sintetizador que usan ya multitud de artistas y productores y que está siendo un récord de ventas. Y bueno, pues he querido hacer un pack con una paleta de sonidos que podrían entrar dentro de las definiciones de retro, lo-fi, vintage, chill-hop, IDM o IDM y en especial pues soundtrack, pues porque son presets, sonidos que encajan bien en casi cualquier estilo de música, ya sea electrónica indie, rock alternativo, funk, soul, etc. O incluso ambient, pues ya que los sonidos son muy cinematográficos y pues los podéis utilizar para toda clase de o cualquier tipo de banda sonora. Lo tenéis en la tienda de Robomusic en Gumroad y también disponible para mecenas de Patreon. Y también pues, siguiendo con la musiquita, podemos también descargarnos o escuchar en streaming un disco que creé en el año 2018 y que bueno, pues ha estado un tiempo, digamos, en exclusiva solamente para la plataforma BankUp y ahora mismo pues lo tenéis también en las demás tiendas digitales. Y bueno, pues este disco es un disco bastante especial, lo he querido abrir, lo he querido sacar para que lo escuche todo el mundo en su tienda o plataforma de streaming favorita. Y bueno, pues está en prácticamente en todas las tiendas digitales de streaming y bueno, pues es un disco que es bastante emocional y tiene un estilo que recuerda a artistas que admiro muchísimo como Bonobo, Taiko o John Hopkins. Estoy bastante contento con el trabajo que hice y os recomiendo que le peguéis una escucha a ser posible en BankUp, pues en donde encontrarás la mejor calidad de audio y extras que no aparecen en las demás tiendas digitales e incluiré algunas canciones en futuros performance para que lo descubras. Y además he estado escuchando una artista, una artista que se llama Elisa Beladona, que es una compositora y productora muy, muy especial. Vamos a decir que sus trabajos catálogos, la mayoría, como música de vanguardia, pues tienen en común el uso de sintetizadores modulares y sobre todo sintetizadores de la marca legendaria MUC. Aunque también podemos encontrar un sintetizador ARP 2600 entre su impresionante colección de máquinas de su estudio de ensueño ubicado en algún lugar cerca de las montañas apalaches. Esto lo podéis buscando Elisa Beladona en YouTube ver y la verdad que merece la pena porque es a los que os gusta crear música y todo lo relacionado con la música, sobre todo la música electrónica, los teclados sintetizadores y la música avant-garde, vamos a decir, avanzada. Pero la verdad que es una pasada y donde vive ella pues es algo increíble. Y aunque muchos de sus trabajos son experimentales y me atrevería a encajarlos dentro de las soundtracks o de las bandas sonoras, este que os recomiendo me parece de una belleza especial, mezclando guitarras folk que me recuerdan a las canciones lentas y los intros de los Led Zeppelin, sonidos de la naturaleza y sintetizadores pues para componer cuatro piezas muy particulares, algunas de ellas de gran duración, ideales pues para un profundo viaje ya sea en tren, coche o por los confines de la mente. Un álbum que he escuchado varias veces y me ha cautivado en todas las ocasiones, con una portada preciosa y llamativa que representa acertadamente el contenido sonoro de un disco muy, muy bonito. Y bueno, con esto vamos a pasar al cine y las series. Vamos a empezar, voy a empezar con una serie que vi ya hace tiempo que se llama Trust. Y bueno, pues es un drama basado en hechos reales sobre un secuestro de un adolescente de familia rica al que llaman el hippie de oro. La trama se desarrolla en la zona de Calabria, en Italia, en donde la mafia tiene un papel protagonista. La historia te mantiene alerta durante los pocos pero intensos capítulos que dura toda esta serie. Los actores están excelentes, a destacar el gran Donald Sutherland, que a mí me gusta mucho, el joven Harris Dickinson o mi malvado favorito en un papel soberbio Luca Marinelli, que está un soberbio, como he dicho, está increíble. Y bueno, pues el director no necesita presentación, es Daniel Boyle, el responsable de tres de mis películas favoritas, como son Transpoiting, La Isla y la oscarizada Slam Dog Millionaire. Como siempre, pues Boyle pone especial atención a la banda sonora, que está repleta de hits del rock de los 70s y momentos cinematográficos creados por el artista electrónico James Bell y su proyecto ANKLE. Que yo los vi hace tiempo, creo que fue de los primeros más cool y la verdad que es también digno de ver el directo que tiene esta gente. En general, esta serie recomendada a los fans de pelis de mafiosos y los maravillosos paisajes de Italia. A los que sois fans de la fotografía, os va a flipar esta serie. Y también os voy a recomendar una serie que se llama Vigilante. Vigilante es una serie de suspense en donde se cuenta la historia real de una familia que compra una casa preciosa a las afueras de la ciudad en el año 2015 y empiezan a recibir cartas desagradables de un supuesto Vigilante. Este macabro suceso convierte su estancia en una pesadilla, afectando gravemente a la unidad familiar. Y bueno, la serie, digamos que la intriga y la tensión es constante gracias a las excelentes interpretaciones en las que destacan los excelentes actores Naomi Watts y Bobby Cannavale, que es uno de mis actores fetiche preferidos últimamente, entre otros. Adivinar quién o quiénes son los responsables de esta extorsión no va a ser nada fácil. Habiendo giros importantes en cada capítulo, es una serie cortita, intensa y recomendada a los fans de las historias detectivescas o las novelas de tipo Stephen King. Y también os voy a recomendar, aunque ya sé que está súper súper de moda, pero yo me voy a unir a esta ola, ¿no? Bueno, pues de... aunque esté de moda, tengo que hablar de esta película sí o sí. Y os explico por qué es todo a la vez en todas partes. Es... eso mismo. Eso mismo es esta película, ¿no? Realizado de una manera que nuestros cerebros puedan asimilarlo y nuestro corazón apreciarlo. Es ciencia ficción fantástica, es la realidad más dura en uno de tantos dramas familiares, es la comedia más divertida, es filosofía pura y sobre todo es la eterna lucha del bien frente al mal. La velocidad a la que se desarrolla la película es suficiente para poder encajar todo lo que ocurre y sorprendentemente adecuada para que las dos horas y media del film se hagan apasionantes. Al menos para mí. Tiene todas las papeletas y todas las características que me enganchan a la pantalla. Puede que se convierta en mi película favorita de todos los tiempos o cerca, o sea, así os lo cuento. Y bueno, pero creo que aunque es un film que en el futuro querremos ver otra vez, en mi caso muchas veces, el factor sorpresa del primer visionado y a poder ser sin saber nada de la trama será clave para que te toque en el plano emocional. Por esta razón no puedo hablar más de ella, solo que se la recomiendo a toda la humanidad, sin excepciones, maravilla del séptimo arte. Sí que he notado que hay muy poca gente que no le haya gustado, muy poquita gente, y la gente que he encontrado que no le ha gustado, no sé si es casualidad, pues eran bastante más jóvenes que yo. Quizás pues chupe o tire mucho del blockbuster de los 90, pero todo llevado a unas calidades y a un entretenimiento realmente sorprendente. Y como ya he dicho, pues con ese toque emocional muy, muy interesante. Súper recomendada. Yo la quiero volver a ver un par de veces más, porque es que me ha absolutamente flipado. Y bueno, que también pues me ha dado tiempo a jugar un poquito, he estado jugando unos cuantos juegos, y hay uno que sí que me ha llamado mucho la atención, y que he podido terminar. Ya sabéis que los videojuegos siempre llevan bastante más tiempo, los libros y los videojuegos me cuestan un poquito más. Y este juego es The Captain. The Captain es un videojuego de estilo point and click, de los de pulsar con el ratón, de clicar, pero con unos toques de RPG que lo hacen muy original. En general pues en la historia somos un capitán de una nave espacial que tiene que salvar a la humanidad antes de que el amenazante de tonasoles, una especie de nave destructora, acabe con la estrella de nuestro sistema solar. Pero por el camino pues tendremos que buscar una serie de artilugios en diferentes planetas, en donde viviremos diferentes historias, cada cual más pintoresca, y en donde si nos entretenemos demasiado perderemos un valioso tiempo, que nos puede costar un drama en la aventura principal. O sea que puedes acabar en un planeta buscando algo que te ayude en tu aventura para detener esta terrible amenaza y de repente empiezas a vivir una aventura con una familia diferente, con unas escenas y con unas experiencias diferentes y incluso se te puede llegar a olvidar la historia principal o por lo menos distraerte muchísimo. En el juego pues vamos a decir que ni el pixel art ni la banda sonora destacan demasiado, ya sabéis que yo siempre intento jugar a videojuegos que por su narrativa o sobre todo por su banda sonora me interesen porque pues en mi vida todo va y en este podcast todo va en torno a la música. Pues la narrativa, las conversaciones y las situaciones que viviremos son muy divertidas y añadiendo la rejugabilidad al no poder abarcar en una sola partida todo lo que podemos hacer. Pues definitivamente el juego desarrollado por Sysiak o Sysiak Games engancha muchísimo. Súper recomendado a fans del Point and Click y las aventuras espaciales locas. Y me ha dado tiempo por fin a empezar con la lectura, un poquito más en serio, aunque es un... voy a recomendar un libro bastante, bastante corto. Es un libro del autor Arthur C. Clarke y se llama En las profundidades. Pues como veis, o como vais a escuchar ahora, yo siempre soy muy fan de los libros viejos de ciencia ficción, de los 70, de los 80 y bueno pues este me lo encontré en algún lugar por ahí, por no sé si gratis o por un euro y es un libro muy cortito. Yo creo que pues la mayoría de los libros de Arthur C. Clarke son dignos de leer y bueno este era tan pequeñito, tan finito y trataba el tema del océano que a mí me encanta, entonces dije venga pues vamos a empezar con esto, aunque tengo ahí una tira de libros para leer, pero quería ir pues empezando a abarcar un poquito pues literatura para poder contaros y recomendaros libros. Arthur C. Clarke, En las profundidades, este libro pues se escribió en el año 1957, el año que lanzaron el Sputnik al espacio. Su autor Arthur C. Clarke es famoso entre los científicos hasta el punto que le han puesto su nombre a un asteroide y a un dinosaurio, para flipar. Hasta sus 90 años vivió en la antigua Ceylan, el actual Sri Lanka, paraíso mundial del submarinismo. Clarke, fanático de la astronomía y de todo lo relacionado con las profundidades del océano, encontró la inspiración en los avances tecnológicos para escribir la mayoría de sus obras o de su obra y en esta en concreto narra la vida de un ingeniero espacial que tras un accidente viajando a Marte sufre un trastorno que le impedirá volver al espacio reubicando o reubicado en una estación científica en una isla enfrente de la costa de Brisbane en Australia. Pues este ingeniero aprende a usar sus grandes habilidades o adaptarse como ingeniero para manejar submarinos y tomar el control de las manadas de ballenas del océano. En el libro Dentro de la ciencia ficción dura no encontraremos situaciones fantasiosas, pero sí diferentes pensamientos sobre el futuro de la humanidad en forma de política, ciencia y sobre todo ecologismo. Una historia cortita que no sobresale en sus obras más leídas, pero que los amantes de los misterios del océano como lo soy yo y la naturaleza sabrán apreciar y mucho. Y bueno, pues esto ha sido todo en este podcast ya número 36. Ya sabéis que esto es atemporal, lo podéis ver en cualquier mes, en cualquier año, en cualquier época porque son recomendaciones totalmente atemporales que podréis disfrutar cuando encontréis el libro, el videojuego de la serie o el tutorial o el disco oportuno y tengáis tiempo. Ya sabéis, muchas gracias por estar ahí. Ya sabéis que puedes disfrutar este podcast en iVoox, en iTunes, en Spotify y en Patreon antes que nadie. Además de poder dar tu opinión o compartirla conmigo, si haces música puedes descargar los packs de samples, patches, tutoriales, música e incluso participar en mis discos, que es a lo que me dedico realmente a la música. Y bueno, pues muchísimas gracias a los mecenas de Patreon que hacen posible este vídeo. Es un placer saber que hay gente como tú en la que puedo apoyarme para seguir creando. Estamos en contacto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.